bueno mis amigos quiero que vean estos budines que vamos a hacer acá tenemos un budín de chocolate un budín de frutas y acá tenemos un budín de fresas miren ideal para navidad así que quiero que vean vamos a cortar este budín que vamos a hacer estos budines que vamos a hacer para que vean cómo queda por dentro miren miren con el relleno de dulce leche esto es uno de los budines que vamos a hacer y vamos a mostrarle el otro para que vean la textura y lo delicioso que quedan que no se necesitamos comprar budines acá hay una marca muy reconocida con unos budines muy ricos pero la verdad que éstos no dejan de ser exquisitos miren miren lo que son estos budines por dentro miren esa fruta nos vamos al de fresa qué deliciosos budines vamos al de fresa miren qué ricos amigos que quedan estos budines navideños ideal para nuestros chicos miren con la fresa por dentro y la verdad que son muy fáciles de hacer así que qué le puedo decir amigos vamos a los ingredientes y la preparación porque no se van a arrepentir de hacer estos deliciosos budines de navidad la verdad que quedan súper súper deliciosos así que vamos a los ingredientes y a la preparación bueno para esta preparación vamos a utilizar 250 gramos de harina una harina de trigo común de todo uso no necesariamente tiene que ser harina preparada ni harina leudante azúcar 250 gramos de azúcar 250 gramos de mantequilla que ahí tenemos son manteca como le decimos acá en uruguay una cucharadita de miel que la tenemos por acá una cucharada de polvo de hornear que equivalen a 15 gramos fruta brillantada yo acá tengo creo que son 200 gramos de fruta 250 gramos de fruta brillantada o fruta seca y acá tengo frutos secos tengo almendras maní y nueces tendré unos 50 gramos más o menos y después vainilla que va a ser la cantidad necesaria el gusto así que vamos a empezar bueno acá en un bol vamos a poner la mantequilla que vamos a tener a temperatura ambiente yo la puse un poquito en el microondas acá vamos a batir la mantequilla que lo vamos a hacer con el azúcar que tenemos bueno ahí vamos a batir la mantequilla que está a temperatura ambiente con el azúcar mezclamos la mantequilla con el azúcar vamos a agregar la vainilla y vamos a agregar la miel y vamos a ir incorporando de a uno los huevos acá vamos a agregar una cucharada de miel son 15 gramos y batimos un ratito esto luego vamos a ir agregando de a uno los huevos bueno acá si empezamos a agregar de a uno los huevos bueno cuando ya tenemos así bien espumadito cuando ya tenemos así que está bien blanca la preparación ya sacamos la batidora bueno acá en un bol voy a poner la fruta que tengo acá vamos a separarla porque está un poquito fría de la heladera la tenía refrigerada acá hay toda clase de fruta abrillantada como ven vamos a separarlas y acá vamos a agregarle dos cucharadas de harina y las separamos ve que están en cuadraditos chiquitos y las separamos también vamos a agregarles los frutos secos que voy a dejar algunas almendras para decorar le pueden agregar más maní si quieren eso es a elección de cada uno bueno acá ya tenemos lo que es la fruta ahora nos vamos acá a la donde tenemos la harina lo vamos a mezclar con el polvo de hornear son 15 gramos de polvo de hornear ahí y nos vamos a la preparación que hemos batido y vamos a ponerle la harina con el polvo de hornear y vamos a mezclar hasta formar una masa listo acá ya tenemos la masa formada como ven y acá podemos hacer volar nuestra imaginación podemos hacerlo de chocolate podemos hacerlo de dulce de leche de lo que ustedes deseen se puede hacer si quieren hacerlo rendir un poquito más pueden agregarle un poquito de leche y otro poquito más de harina y no hacerlo con tanta mantequilla y aquí yo les voy a dar varias opciones para poder hacer el budín en inglés el primero que vamos a hacer va a ser de frutas bueno acá voy a pasar yo voy a utilizar estos moldes que son moldes de 250 gramos son pequeñitos son moldes descartables yo los consigo en la casa de repostería pero si no tienen pueden usar cualquier tipo de molde que tengan le ponen mantequilla y harina esto ya no lo necesitan porque están con papel vegetal así que vamos a hacer la primera opción de budín inglés vamos a hacerlo de frutas o lo pueden hacer todo de frutas si quieren y le vamos a agregar los frutos secos ahí y nos vamos al molde acá tengo el molde y vamos a poner la preparación que tenemos con los frutos en nuestro molde bien acomodadito ya vamos precalentando el horno en este punto ya vamos precalentando nuestro horno si ustedes como les dije lo quieren hacer un poquito más suave lo que van a hacer es agregarle un poquito más de leche y un poquito más de harina para que no quede con tanta mantequilla vamos a limpiar bien el molde y lo vamos a dejar para llevar al horno bueno ahora nos vamos a la segunda opción vamos a poner otra cantidad acá de preparación le vamos a agregar tacabo amargo esto como les digo es opción de cada uno este va a ser de chocolate si quieren lo pueden hacer marmoleado y cacao en polvo de repostería o como quieran este va a ser de chocolate y dulce de leche lo van a agregar así acá yo tengo chispitas de chocolate que son termo evaporables no me acuerdo como es que se llaman algo así sé que resisten el calor entreveramos bien y nos vamos al molde bueno acá ya en el molde vamos a poner una parte de esta preparación así en el fondo lo esparcimos bien y vamos a poner acá yo tengo dulce de leche que lo he congelado así en una tirita no ha llegado a congelarse pero ustedes lo tienen que hacer congelado el mío todavía no ha llegado a estar al punto de que esté congelado pero en realidad se pone congelado y lo vamos a poner así va a quedar una tirita de dulce congelado recuerden que tiene que ser bien hecho hielo para que pueda resistir el calor y vamos a llenar con la preparación que nos queda de chocolate y acá tenemos nuestro budín de chocolate segunda opción bueno nos vamos a la tercera opción acá vamos a poner masa también y vamos a agregar yo tengo gelatina de frutilla pero le pueden agregar cualquier saborizante de frutilla yo opté por una gelatina de frutilla que da buen sabor no le agreguen mucha cantidad apenas una cucharada que agreguen está perfecto vamos a entreverar o le pueden agregar cualquier saborizante de frutilla también le pueden agregar frutillas licuadas eso es a lesión de ustedes licúan frutilla con un poquito de leche le agregan le agregan un poquito de harina y también es la misma opción ven que va agarrando color vamos a ponerle otro poquito he utilizado unas dos cucharadas de gelatina de frutilla vamos a agregar una capita por debajo y yo tengo acá frutillas enteras sin nada frutillas crudas enteras nada más y las vamos a poner así y quiero que se vea bien como estamos haciendo ven ahí y listo tratamos de esparcirlo bien limpiamos bien el papel y lo vamos a llevar con los otros budines y la otra preparación que queda ya vamos a ver el budín inglés es por lo que se caracteriza es una masa quebrada es una masa bien bien delicioso bueno ahora si ven ya tengo el horno precalentado a 190 grados lo vamos a bajar a 250 grados perdón lo vamos a bajar a 190 y lo vamos a llevar por el tiempo aproximado de unos 40 a 45 minutos así que volvemos bueno mis amigos quiero que vean como han quedado estos budines los he cortado y la verdad son una maravilla los hemos probado con mi familia y nos quedamos maravillados como han quedado ese sabor el que tiene fruta la verdad que queda delicioso no envidiamos nada a esos budines reconocidos una marca muy reconocida que hay acá en Uruguay miren se los voy a mostrar uno por uno miren que delicioso el de chocolate relleno con dulce de leche y eso que el dulce de leche no estaba congelado el mío no estaba congelado pero si ustedes lo pone congelado le va a quedar bien en el medio miren miren la verdad nada de envidiar a esa marca reconocida que hay acá en Uruguay a ver en los comentarios gente uruguaya si saben de que budines estamos hablando esos de chocolates que tienen trocitos que vienen rellenos de dulce de leche o de dulce de leche y chocolate adentro que son exquisitos pero bueno no hay nada que envidiarle a esos budines porque estos también han quedado deliciosos y ahora vamos a mostrarles de cerca miren el de fresa que la verdad también con esa parte donde tiene la fresa adentro miren que quedó como una cremita que queda como una gelatina ven miren la verdad quedan deliciosos amigos hay que animarse a prepararlos porque quedan deliciosos así que amigos que les puedo decir animarse a prepararlos espero sus comentarios espero les guste espero se suscriban al canal activen la campanita de notificación y amigos con estos deliciosos budines navideños nos vemos en el próximo video los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil espero sus comentarios a ver que les ha parecido pero la verdad que a mi me parecieron un espectáculo estas clases de budines si bien llevan mucha mantequilla pero la verdad es una versión mejorada y casera de esos budines que hay en plaza para vender que son realmente deliciosos nada que envidiar y lo estamos haciendo en casa lo estamos haciendo nosotros para nuestras familias y con muchísimo amor así que amigos nos vemos en el próximo video los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil espero su like y sus comentarios que son tan importantes para el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!